MyTicketFight es una aplicación que junto a mis compañeros Pablo y Dani estamos desarrollando. En esta, todos los comercios físicos podrán enviar directamente el ticket a la aplicación. De esta manera, el usuario o la persona que realiza la compra podrá gestionarlos de la manera que mejor quiera. Hace dos años le compré a mi novia un chaquetón del cual no lo pudimos devolver porque perdí el ticket. Entonces, me puse a hablar con unos compañeros y vimos que a todos nos había ocurrido lo mismo. Entonces, empezamos a investigar y a ver lo que estaba ocurriendo con estos tickets, qué utilidad y de dónde provenían. Es decir, el consumo de papel, agua y recursos naturales necesarios para realizar estos tickets y finalmente lo inútiles que eran realmente para el usuario o la persona que realiza la compra. Este tipo de programas lo que ayuda es a aquellas personas que tienen una idea a convertirla en un proyecto real. No. 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 No.